El Tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 29 de marzo de 2021 Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo también es noticia La línea frontal que desde ayer recorre la porción central y occidental del Golfo de México ha propiciado en su avance desarrollo de nubosidad así como condiciones para algunas lluvias durante esta mañana en el sur de Veracruz la cuenca del Papaloapan, la zona de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos mientras que para esta tarde las precipitaciones se registrarán en la región montañosa central Además persiste una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia la vertiente oriental de nuestro país la que sigue ocasionando vientos frescos del norte y noreste en el litoral veracruzano por lo que deben mantenerse medidas preventivas para la navegación marítima menor Por otra parte para el miércoles ingresará otro frente frío al Golfo de México y vendrá asociado a una masa de aire boreal proveniente del norte y noroeste de los Estados Unidos hecho que provocará desde las primeras horas del jueves 1 de abril un evento de norte con velocidades fuertes en las costas de Veracruz así como desarrollo de nublados y descenso de temperaturas para el jueves y el viernes en el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este lunes 29 de marzo de 2021 en el norte de la entidad Tuxpan 26 grados Poza Rica 27 grados Martínez de la Torre y San Rafael 26 grados La Pacoyan 23 grados Papantla 25 grados mayormente nublado con algunas lluvias al iniciar la mañana ligeramente caluroso al mediodía pero en la noche estará de templado a fresco viento del norte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora con rachas en 45 kilómetros por hora en la zona de costa En la región de las altas montañas Orizaba 23 grados Córdoba 25 grados Coatusco 23 grados Cortín 25 grados Cosco Matepec 22 grados medio nublado a nublado con lluvias en la tarde ambiente templado en el día y de fresco a frío en la noche con nieblas y lloviznas viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en 35 kilómetros por hora En la región capital Jalapa y Coatepec 23 grados Banderilla 21 grados Jico 23 grados Teocelo y Cozautlán 24 grados Las Ligas 18 grados Perote 19 grados Alto Tonga 16 grados medio nublado a nublado con algunas lluvias en la tarde ambiente templado en el día y de fresco a frío en la noche con nieblas viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora En la costa norte centro Tecolutla y Nautla 25 grados Actopan 27 grados Laguna Verde, Playa Villarrica y Chachalacas 28 grados Cardelila Antigua 29 grados medio nublado caluroso Para el martes y miércoles notable incremento de temperaturas viento del norte y noroeste en 35 a 45 kilómetros por hora con rachas en 50 kilómetros por hora En la costa central Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín 27 grados Alvarado 26 grados medio nublado caluroso Para el martes y miércoles tiempo estable y el jueves evento del norte Viento del norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas en 55 kilómetros por hora decreciendo gradualmente En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan 28 grados Otatitlán y Tres Valles 27 grados Nublado a medio nublado con algunas lluvias al iniciar la mañana Caluroso el resto del día Viento del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en 40 a 45 kilómetros por hora En Tlacotalpan y Ángel R. Cabada 26 grados Lerdo y Salta Barranca 25 grados Nublado a medio nublado con algunas lluvias al iniciar la mañana Caluroso Viento del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en los 40 kilómetros por hora En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla 23 grados Montepío y Sontecomapan 24 grados Nublado con lluvias en la mañana pero en la tarde y noche disminuye la nubosidad Viento del norte en 30 a 40 kilómetros por hora con rachas en 45 a 55 kilómetros por hora En la línea de costa y en la región sur de Veracruz Coatzacoalcos 26 grados, Minatitlán 28 grados, Sacayucan 29 grados, Nanchital 26 grados, Las Chuapas 28 grados Nublado a medio nublado con lluvias en el transcurso de la mañana En la tarde y noche se prevé disminución de la nubosidad Viento del norte en 40 a 50 kilómetros por hora con rachas en 55 a 65 kilómetros por hora Decreciendo gradualmente Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este lunes 29 de marzo de 2021 Recordándoles que el tiempo también es noticia